Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien, muchas gracias por haber pinchado en este vídeo. Quiero dar las gracias a todos los nuevos suscriptores y, por supuesto, como no, a los antiguos. Bien, pues en este vídeo os quiero mostrar algunos de los artículos que he podido probar de la página web Yesfor, que es una página web como estas que están últimamente tan de moda, tipo Summit Dress, tipo Saint Sai, pero quizá digamos que es un poco más completa, ya que además de tener prendas de ropa, accesorios y bolsos, también podemos encontrar artículos de artículos de bisutería, pues por ejemplo también artículos para la decoración del hogar, para la cocina... Bueno, la verdad es que es bastante completa. A mí me ha gustado mucho porque tiene mucha variedad de artículos, si no quieres comprar ropa, pues bueno, tienes un montón de cosas súper baratitas para la casa, que creo que está genial. Y nada, pues os voy a mostrar un poco esos artículos que yo he pedido, que son tres, y comentaros que esta página web no tiene gastos de envío, creo que en todos los artículos pone gastos de envío, digamos que incluidos, que son libres de cargos, ¿vale? Y que nada, que además el envío es bastante rápido, unos 10-15 días, por lo menos en mi caso, y que estoy súper contenta con esta web. Además el trato ha sido muy amable, muy bien todo, no sé, yo estoy bastante contenta con esta web y no con otras muchas que me he ido encontrando a lo largo del camino, que, bueno, pues he tenido ciertos problemas con algunas, pero con esta la verdad es que estoy bastante satisfecha. Bien, os muestro sin más los artículos y en concreto vamos a empezar por este de aquí, que me encanta, que como podéis comprobar es un, digamos, un joyero, un clasificador de pendientes, como lo queráis llamar, ¿vale? Una, la verdad es que está muy bien, tiene sus patitas para apoyarlo en la cómoda y tiene pues cuatro, digamos, unos balditas para poder colgar los pendientes. La verdad es que está genial, es metálico, de forja metálica, yo lo he pedido en color negro, estaba también en, creo que en blanco y no sé si también estaba en rosa, me parece recordar, pero vamos, yo lo he pedido en negro y la verdad es que me encanta, me ha encantado, porque ya veis, aquí tengo puestos ya, pues la mayoría de los pendientes que más suelo usar y os cuento un poco el precio que lo tengo por aquí anotado. Esto costó, en concreto, vamos a ver, que lo tengo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, sí, 6 dólares con 81, la verdad es que está genial porque al cambio, evidentemente, pues es menos de 6 euros. Entonces, bueno, pues la verdad es que considero que está genial de precio, ya que en otras tiendas como Claire's y todo esto donde he visto este tipo de cosas, pues es bastante más caro. Y la verdad es que es súper funcional, súper práctico, a mí me encanta, la verdad tenía muchas ganas de tener una cosita de estas y nada, pues que ya lo tengo aquí. Bien, ahora os voy a hablar de un cepillo que es bastante curioso, creo que habrán algunos cepillos con estas características de marcas mucho más buenas, pero antes de lanzarme a comprar un cepillo más bueno quería saber si realmente funcionaba este tipo de cepillo. Y es más que nada un cepillo que vibra, que tiene una cierta vibración y lo que hace es potenciar, digamos, el brillo en el cabello, estimular la circulación sanguínea del cuero cabelludo, y así pues fortalecer la raíz, que el pelo crezca pues más revitalizado, que crezca antes, etcétera, etcétera. Bien, yo pedí este en concreto, como podéis estar comprobando, es un cepillo plástico, es pequeñito, es un tamaño pequeño que también se puede llevar perfectamente en el bolso y por la parte trasera tiene como unos pequeños, como voy a llamarlo, como unos pequeños capsulitas, si voy a llamarlo capsulitas, que lo que hacen es que te ayuda también a masajear el cuero cabelludo. Pero lo curioso de este cepillo es que, bueno, tiene aquí en el mango el, digamos, compartimento para las pilas, funciona con dos pilas y tiene aquí su interruptor. Le damos y se pone a vibrar. La verdad es que vibra todo, vibra todo. Entonces, al cogerlo, notas la vibración y quizás un poco incómodo, un poco molesto. Pero para, para, iba a decir para maquillarte. Para cepillarte el pelo la verdad es que va genial, porque a la vez, yo por ejemplo, aprovecho y hago así, y además de estimular la circulación, también lo que hace es que me, diga, que me aumenta el volumen, que me da un poco de volumen. Bien, simplemente con hacer así, el pelo parece que, que sube y me da volumen. No sé, a mí me ha gustado, lo estoy usando ya varios días, me parece que está bastante bien. Voy a parar el vibrador este, que ya las manos se me hormiguean. La verdad es que está bastante bien, desenreda muy bien, no me da tirones, me ha sorprendido. Lo único, pues eso, que es un cepillo vibrador un tanto de baja cálida. Y bueno, que quería probarlo más que nada por ver si me funcionaba en mi tipo de cabello y ver si a lo mejor me iba a gamas más altas, ¿no? De cepillo. Este en concreto cuesta 3 dólares con 94, está genial de precio. Y por último de esta página web, pues quería pedirme un bolso tipo mochila como esta, así como la que estáis viendo ahora mismo en pantalla, a ver si la coge entera. Voy a cerrarla bien para que la veáis bien cerradita. Bien, pues esta mochila cuesta 20 dólares con 23, que ya sabéis que al cambio es más económico y la verdad es que está muy, muy bien. Lo único que me tira para atrás es un poco el olor que viene del plástico o del material con el que está hecho, que sí que es un olor muy fuerte en los primeros días. Yo le eché un producto que se llama Fibris, que lo conoceréis seguramente, que es para eliminar los malos olores y tal. Lo eché un poquito por dentro, sobre todo, y lo puse dos días al aire, ha estado al aire dos días y ahora ha bajado bastante lo que es el olor. Es un olor normal a plástico, pero que a mí en concreto pues me molesta bastante. Nada, ahora ya ha perdido un poquito el olor y es un bolso mochila, tipo de estos así mochileros, pero más de arreglar, ¿vale? Más formal y es en color beige, tiene aquí varios bolsillos, aquí hay uno, aquí hay otro que va genial. Son compartimentos que están muy muy bien. Y aquí hay otro, luego la parte trasera tiene uno de cremallera, que lo acabo de abrir ahora mismo, ¿vale? Con un bolsillito que no es muy profundo. Y nada, por aquí es, digamos que tiene la amplitud total del tamaño del bolso, es bastante grande, la verdad, caben bastante cosas. Y la verdad es que estoy muy contenta. Luego también los tirantes se pueden regular para ajustártelos a la altura de la espalda. Y me pareció un bolso muy práctico. Por cierto, por aquí lleva también otro bolsillo, aquí que nos lo había enseñado. Y me pareció muy práctico porque para los fines de semana o para los viajes y todo esto, pues es mucho más cómodo que llevar un bolso de hombro o tipo bandolera, ya que lo llevas atrás en la espalda y además de que vas mejor distribuida con el peso y todo, ya sabéis que cuando vamos de viaje, pues metemos un botellita de agua, el neceser, el monedero, el móvil, pañuelos, esto, lo otro. Entonces, quieras o no, el bolso pesa. Y así llevamos más distribuido lo que es el... las cosas que nos llevamos de viaje para hacer turismo. Y además pues vas arregladita, vas chic, oye, y la verdad es que me ha gustado bastante el poder llevarlo a la espalda sin que tengas que estar pendientes de tirantes, de hombro, bueno, de todo, que para mí la verdad es un horror. Y nada, ya os digo, 20 dólares con 23 y os comento que estaba en este color, que es el color beige, luego hay un verde menta precioso, tono verde menta pastel, muy bonito. Hay un color lavanda también que es súper chulo y hay en negro. Os voy a dejar todos los links de estos artículos en la caja de información que la tenéis aquí debajo y también los enlaces a mis distintas redes sociales. Por si no me seguís, podéis echarle un vistacito, podéis seguirme si queréis, estáis todos invitados a seguirme en mis redes sociales. Y bueno, pues no me queda nada más que decir en este vídeo. Espero que os haya gustado, echarle un vistacito a la web, porque tiene cositas muy interesantes para casa y para todo. Y que nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Un beso y hasta luego.